El emprendurismo es una de las facetas importantes que se está viviendo ahora en la vida. Cuando miro nacatamales, cuando miro rosquetes, semitas, cuando miro café, rosquillas grandes, empiezo a pensar de que en la vida hay que luchar, ¿verdad Jorge? Hay que luchar siempre que Dios nos dé la oportunidad, Dios siempre nos bendice y nos da ideas para salir adelante cada día. Le toca todos los días madrugar, Jorgito, para poder venir y traer lo que son todas estas sabrosuras que las podemos mencionar, ¿cuáles son? Sí, yo madrugo todos los días, yo vivo en la Jaliga del Sur, salgo a las cuatro y media de allá para aquí, estoy aquí hasta las cuatro de la tarde. Y aquí como pueden ver, tengo rosquilla blanchana, rosquilla de danlí, tengo rosquete, tengo para hacer enchiladas, tostadas, tengo para hacer las catamales de cerdo, de pollo, también vendo rosquete normal, y pueden ver la rosquilla de danlí, el rosquete que viene de danlí, sí. Y también vendemos café, fresco, natural, Coca-Cola, y aquí estamos luchando cada día. Como emprendedor, Jorge, ¿cómo le va este momento? Pues gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, antes de la pandemia era mucho mejor, después de la pandemia pues he podido meter más productos, pero gracias a Dios ahí vamos y Él siempre nos bendice. Jorge, de usted depende de una familia. Así es, está mi esposa, mi hija, mi nieta y más familia, pero gracias a Dios estamos cada día haciendo las cosas bien, y Dios nos ha bendecido, Dios ha sido bueno con nosotros. O sea que sí puede ser un abuelo luchador. Señor, así es, tratamos de hacer las cosas bien, de dar un buen ejemplo, de ver que aquí en Honduras cuando queremos se puede, que yo comencé pues vendiendo paletas en la calle, y hoy Dios me bendijo aquí, y hoy pues le damos la gloria y la honra a Él siempre por todo. Jorge, ¿y a qué teléfono le pueden llamar cuando la gente quisiera hacerle un pedido de tamales, de rosquilla, o lo que sea, a propósito, cómo son los tamales? Los tamales son, valen 30 para llevar, 35 servidos, y me pueden llamar, 52, 51, 30, 35. Repitámoslo, Jorge. 32, 51, 30, 35, ese es mi número, para cuando necesiten semita, tamal, rojía o lanchana, rojía de Dalí, rosquete, y otras cosas. Si la gente viene aquí a Vía del Sol y se quiere echarle un cafecito, ¿cuánto cuesta? El cafecito con gremora vale 12, el cafecito negro vale 10, y aquí la tenemos servido, lleva el tamal, por ejemplo, lleva limoncito, lleva chile, sal, hay tortilla, y hay Coca-Cola, hay fresco natural, hay jugos de lata, y ahí estamos. ¿Ha crecido, Jorge? Hemos crecido, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, hay un gran testimonio detrás de todo esto, pero lo importante es que hasta aquí, Él nos ha ayudado y nos ha bendecido mucho. O sea, podemos gastar aquella palabra que dice, hasta aquí me ayudó, me ayudó, Jehová. Sí, la realidad es que la palabra se cumple, yo vengo de un lugar donde me quedé sin trabajo, comencé en la calle vendiendo paletas, a los 6, 8 meses Dios me dio mi primer negocio, y a ese ha crecido más, yo solo comencé con paletas, hoy pues ya tengo todo lo que está en mí de aquí, y sé que Dios me va a dar algo más. Interesante lo que hace Jorge, semitas, tamales, rosquetes, bueno, qué es lo que no hay, y lo importante es que es un emprendedor, y lo importante es que Él todo esto lo hace, bajo la bendición de Dios, porque Dios es el que nos da la capacidad y la voluntad para poder salir adelante. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Juan.